Palabras de Joaquín Beltrán, mientras repasamos algunos números de Rafa Puente Jr. en los últimos cinco compromisos con el equipo universitario, tres derrotas consecutivas, le gana el Mazaflán y después con Puebla, pues, se come cuatro, contra un equipo muy maltratado. Ahora, escuchaba a su papá hacer algunas declaraciones en su programa de televisión y menciona, mi hijo no es ningún improvisado, hacen de un equipo de primera y jugando contra ocho o diez equipos que eran mejores planteles que Lobos, y luego se quedó un punto de clasificar en el primer torneo, a Querétaro lo mete a Liguilla, y Rafa Papá tiene razón. Pero voy a los números, aunque a mi querido Álvaro no le gusten tanto, y es que mi querido Rafa Puente Jr., de los últimos veintiocho partidos, tiene veinte derrotas, veinte, de veintiocho dirigidos, veinte. O sea, Tocayo, ¿cómo lo defiendes? No hay manera, Tocayo, no hay manera y tiene un partido bravísimo, tiene un partido bravísimo este sábado contra Cruzul, porque Cruz Azul viene también de perder de manera fea contra el último lugar de la tabla general, que es el Mazatlán. Tres goles a pelota parada, ¿tú crees que Tuca no ajustó ya? O por lo menos se puso a trabajar porque aparentemente llegó como muy campechano, pero se le empezó a complicar el panorama. Cruz Azul puede quedarse sin repesca. Ojo, entonces, también Cruz Azul se juega mucho contra la universidad. Pero faltan partidos, ¿no, Jorge? Sí, de acuerdo. Muchos juegos, yo digo, bueno, además de la vendetta de humo esta que bajó los otros días al estadio, el Tuca, que bajó a medio tiempo al estadio y para hacerse ver, tendría que empezar a trabajar, pero full el tema del balón detenido porque le hicieron tres goles en un partido, una cosa inexplicable. Y del otro lado, el tema de Rafa Puente, yo ayer comentaba y lo voy a volver a repetir, el parto empezó mal, el parto. Venía mal parido. Venía mal parido desde firmar un contrato por seis meses, ¿me entiendes? Eso es jugar con tu gremio, eso no se puede hacer, ¿me entiendes? Porque nadie... Y aparte, Ceci, se van a encontrar quizás el entrenador más novato de la liga contra el más experimentado. O uno de los más experimentados con Tuca y Bucelich, quizás, no sé quién tiene más experiencia. No tan novato, Rafa Puente. Pero te voy a decir, les voy a dar otro dato más. Pero en cuanto a partidos, Jorge, partidos en Liga MX me parece que es el que tiene menos de todos. Habrá que revisar cuántos dirigió con Lovar. Lovar es el que tiene menos en este momento. Mira, el Tuca era el técnico y Rafa Puente, su auxiliar en Juárez, terminó mal esa relación, ¿eh? Esa relación no terminó bien, ¿me entiendes? ¿Ve? Entonces dices, a ver, cómo es el tema, ¿no? Digo, te sales de Juárez, terminas mal con el Tuca, vienes a Pumas, firmas un contrato por seis meses. Digo, no empezó nada bien. Luego, yo no entiendo, no solo a Rafa, ¿eh? No entiendo tampoco a Mejía Varón, ¿eh? ¿Cómo Mejía Varón? ¿Cuál fue? ¿Cómo lo convenció Rafa a Mejía Varón? Para que lo hiciera firmar seis meses. Se llama a mis días. ¿Sabes lo que es la retórica? Sí. Sí. Así lo convenció. Con retórica. Sí. Sí. O con los muñequitos que presentó en el plan este de trabajo, le salían al cielo y volaban y todo eso. Digo, yo que se nació. A mí me da la impresión de que Rafa no tuvo la humildad para asumirse como el auxiliar del Tuca en Ciudad Juárez, ¿no? Como si la tuvo Memo Vázquez para venir ahora, Memo Vázquez campeón del fútbol mexicano, para venir ahora en el cuerpo técnico del Tuca Ferretti. Eso es soberbia. Exacto. Eso se llama soberbia. Por ahí viene la cosa. A ver, os estoy escuchando atentamente porque este tema también tiene cola. Por parte de Cruz Azul, lo que decir que yo después del último partido me bajé completamente de la tuconeta porque supuestamente se había renovado, había actualizado, venía con aires nuevos y vi los mismos errores de los equipos del Tuca. A balón parado, Cruz Azul, muy mal y me bajé directamente de la tuconeta. Así que lo que pase en este partido por parte de la máquina me da exactamente igual siendo mi equipo. Por parte de Pumas, la entidad sufre yo creo que una pérdida de identidad brutal.